Catalana se ha metido también en este aparato. Sí, la realidad es que Miriam de Tena ha hecho una barra con muchísima seguridad y decirles que bueno, en suelo, en la última soviética que actuaba, recuerdan ustedes aquella de esa potencia de piernas, chusovicina, bueno pues 9,95 para chusovicina, por lo tanto, la nota más alta hasta el momento es para la soviética chusovicina, en suelo con un 9,95. En el suelo está actuando la chusovaca Kinklova. Pues si he de ser sincero, yo esperaba más de este equipo.